La empresa de cruceros Ultramar unirá en 15 minutos Cancún con la zona hotelera por la laguna de Nichupté en un principio con dos embarcaciones desde enero del 2019, tras una inversión de 7 millones de dólares. Según Reportour.mx, el director de la naviera Germán Orozco comentó que cada barco tiene capacidad para transportar 250 personas y costó cada uno 3.5 millones de dólares. Con el paso del año, el objetivo es que se unan cuatro barcos más. Con esta opción se reducirá el 20% de tráfico en la zona. Las rutas de autobuses recorren el bulevar Cuculcán en 45 a 70 minutos y los barcos lo harán en 15. La finalidad es ofrecer otro tipo de transporte para la zona hotelera de Cancún, cuya vialidad ya está colapsada. Gracias. 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 Gracias.